A pesar de la situación geopolítica y de la crisis que enfrentamos en este año 2023, la crisis bancaria, la Bolsa de Valores parece que ha mantenido su ritmo alcista. Durante este mes de octubre va a ser un mes clave para la Bolsa de Valores, pues van a reportar las principales empresas de México, Estados Unidos y prácticamente el mundo entero. Pero antes de comenzar la semana, comiénzala sabiendo las noticias financieras más importantes de la semana. Muchísimas gracias por haberme visto en este video. Si te gustó, regalas un like y comparte este video. El día de hoy te saludo desde la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Hola inversionistas, ¿cómo están esta semana, estimados amigos inversionistas? Es una semana que nos va a confirmar si el principal indicador de los Estados Unidos, el S&P 500, continúa su carrera alcista para terminar este año 2023 como se debe, un año verde. Pero hay alguna información relevante que tenemos que saber esta semana, estimados amigos. En el caso de México, tenemos la siguiente información que va a circular para esta semana. El día lunes 9 de octubre se publica el dato de inflación. Este dato se va a publicar en la página del Inegi. Según los analistas, se espera que la inflación cierre en 4.47 para el mes de septiembre. Este dato se publica a las 6 de la mañana. Seguramente si ustedes saben algún periódico como El Financiero a esta hora, ya van a tener esta información disponible. También se publica el dato de precios al productor para el caso de México. No tenemos un pronóstico como tal, pero el indicador pasado fue de 0.5, esto para un mes, y de 0.1 para el mismo dato del periodo del año pasado. También tenemos para el día jueves 12 de octubre el dato de producción industrial en México. Se espera que este venga con un ligero incremento y que cierre en 4.9%, esto para los datos del mes de agosto. También el día jueves 12 de octubre se espera el dato de producción industrial, que para el caso de México se espera que cierre en 4.9%, esto para los últimos 12 meses de agosto 2023 a agosto 2022. Así como también el mismo día jueves 12 de octubre a las 9 de la mañana esperamos por parte de México las minutas del Banco de México con una explicación un poco más completa sobre por qué fue la decisión del Banco de México de mantener su tasa en 11.25%. Para la siguiente semana solamente nos encontramos con el dato de ventas minoristas en México, el dato comercial para las ventas minoristas en México. El indicador pasado para los últimos 12 meses fue del 5.1% del mes de julio 2022 al mes de julio 2023. Este siguiente dato va a ser de agosto a agosto. Para el caso de Estados Unidos, el día miércoles 11, el día miércoles 11 a las 6.30 a la mañana se publica también el dato del indicador de precios del productor, esto para el cierre del mes de septiembre, así como también se esperan las minutas de la FED el día jueves, las minutas del Banco de México, el día miércoles las minutas de la FED en los Estados Unidos. Esperemos también que en ambas minutas de ambos bancos centrales se nos diga también un pronóstico de cómo esperan que sea la inflación para los próximos trimestres, los próximos dos años, tal vez en el caso del Banco de México. Para el día jueves 12 de octubre en Estados Unidos tenemos también el dato de inflación. El dato de inflación se espera que también venga ligeramente a la baja, 3.6%, así como también como cada semana el indicador de solicitudes de apoyo a desempleo. ¿Qué se espera? Venga a la alza, la vez pasada cerraron 207.000 solicitudes, esperan que esta vez tenga un ligero incremento a 210.000 solicitudes. Para la próxima semana también se espera en los Estados Unidos, al igual que México, el dato de ventas minoristas. Este para el mes de septiembre se publica el día martes, el 17 de octubre a las 6.30 a la mañana, el día miércoles 18 a las 6.30 a la mañana se publica el indicador de permisos de construcción y también el día jueves, 19 de octubre a las 6.30 a la mañana, se publica el dato de manufactura publicado por la FED de Filadelfia. Son datos importantes que hay que estar tomando en cuenta, ya que si la inflación se dispara, si la inflación sigue su carrera alcista, que últimamente hemos estado viendo que la inflación viene a la baja, vamos a regresarnos un poquito a la parte de inflación, que ese es un dato muy importante para la FED en los Estados Unidos y para México. Como podemos ver, el dato de inflación viene prácticamente a la baja, con diferencia de los últimos dos reportes, pues pasó de 3.0 a 3.3 y luego a 3.7. Se espera que para el siguiente, se espera que para el siguiente reporte de inflación, este dato venga ligeramente a la baja de 3.7 a 3.6. Si la inflación en Estados Unidos permanece a la alza, probablemente la FED va a tener que aumentar 25 puntos base más su tasa de interés, lo que seguiría dándole dolor de cabeza al mercado de la bolsa de valores. Sin embargo, sí ocurre lo contrario y la inflación comienza a disminuir nuevamente para llegar al objetivo de la FED en los Estados Unidos. La FED tiene un objetivo del 2% de inflación, el Banco de México es del 3% más menos 1. Mientras más cercano nos encontramos al objetivo de inflación, el Banco de México y la FED van a atender a sus próximas reuniones, considerar tal vez empezar a bajar su tasa de interés. Esto sería un movimiento positivo para el mercado bursátil. En cuanto a los reportes más esperados para esta semana del 9 de octubre, tenemos algunos reportes de empresas importantes. Por ejemplo, el día martes, antes de la apertura de los mercados, tenemos el reporte de PepsiCo, Pepsi Company. Tenemos también el reporte de la aerolínea Delta, Delta Airlines, que reporta el día jueves, antes de la apertura de los mercados. Igual que Delta, antes de abrir los mercados, también va a reportar Walgreens Boots Alliance. También tenemos a Domino's y tenemos a 7-Eleven. Y el día viernes, estimados amigos, el día viernes se vienen reportes muy importantes, ya que a partir del día viernes vamos a empezar a ver los reportes por parte de las instituciones bancarias. Tenemos a JP Morgan Chase, que reporta el viernes, antes de la apertura de los mercados. Tenemos a Citi, Citigroup, BlackRock, Wells Fargo, por mencionar algunos de los bancos más importantes de los Estados Unidos. El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy que estamos grabando este video, que es lunes 9 de octubre, 9.50 de la mañana. El día de hoy estamos grabando este video desde la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Vimos una noticia relevante por parte de uno de los principales bancos de Inglaterra, y es que las acciones de Metro Bank, de Metro Bank, se hicieron más de 22% a la apertura de los mercados aquí en la zona euro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, estimados amigos. El mes de octubre es un mes muy importante para la bolsa, ya que van a reportar la mayoría de las empresas grandes que representan un peso importante dentro de los principales indicadores, ya sea el Dow Jones, el Nasdaq, el IPC, incluso en el caso de México. El S&P 500 también reportan la mayoría de las fibras durante el mes de octubre. Así es que hay que estar muy pendientes a ver si este año 2023 cerramos con un año bastante alcista, a diferencia del año 2022, que cerramos muy, muy rojos en la bolsa. Pasando a la parte de los indicadores técnicos, estimados amigos, tenemos aquí la gráfica de indicadores técnicos por parte de la divisa norteamericana contra el peso mexicano. Al momento que estamos grabando este video, ya está el dólar en movimiento, ya que abrieron los mercados en la parte europea y la parte asiática. El dólar cotizando en 18.33, 18.34 aproximadamente. Vemos que el dólar contra el peso viene en una tendencia a la alza desde hace ya algunos meses que se los habíamos estado platicando. Vemos altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos por parte del dólar. Ahora vemos algo muy interesante. Parece que el dólar ha roto arriba de la EMA de 200. No parece, ha roto arriba de la EMA de 200. Esto nos marca un siguiente punto a considerar. Ahora, el siguiente soporte para el dólar son los $17.93 y el siguiente techo son los $18.75 aproximadamente. Eso significa que si leemos este patrón de comportamiento por parte de la divisa norteamericana, significa que el dólar probablemente en este corto plazo, en estos próximos días, semanas, va a estar cotizando entre $17.93 y entre $18.75. Lo que para las empresas mexicanas, por ejemplo, en el caso de las fibras que reciben ingresos en dólares, es un número positivo. También para aquellas personas que tienen acciones de empresas cuyo valor cotiza en dólares, también es algo positivo, ya que si hemos visto durante el mes de agosto, el mes de septiembre, la bolsa de Estados Unidos tuvo algunos retrocesos. De hecho, el S&P 500 creo que cerró en rojo durante el mes de agosto y el mes de septiembre. Sin embargo, en pesos mexicanos nos fue bastante bien, ya que el precio del dólar subió. Contra la divisa mexicana. Así es que, si la bolsa sube y el dólar sigue manteniéndose arriba de los $17.93, va a ser un muy buen año para quienes tenemos acciones en el SIC. Para quienes tenemos acciones del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones, acciones de Estados Unidos. En el caso del IPC, estimados amigos, la historia es diferente. En el caso del IPC, hemos visto que se encamina a una tendencia principal bajista. Lamentablemente, la semana pasada llegó a estos niveles de aquí. Llegó a cotizar debajo, debajo de las 48,600 unidades, rompiendo de manera momentánea ese soporte. Al final, cerró en 49,666 unidades. Sin embargo, ahora las 50,000 unidades ahora son un techo para el IPC, mientras que antes era un soporte. Vamos a ver si durante esta semana logra romper hacia arriba. Ojalá que logra romper hacia arriba para que no cerrara tan mal este año 2023, ya que marcaba un año bueno para el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero pues, por la tasa de interés y otros factores, nos encontramos también en un año importante para las elecciones de presidente en México. Probablemente, amigos, probablemente vamos a ver que el IPC para este año 2023 va a cerrar rojo. Y muy probablemente, estimados amigos, muy probablemente no me sorprendería que cerrara por debajo de las 48,500 unidades. De momento, para esta semana, pareciera, estimados amigos, que el IPC va a estar cotizando por debajo de las 50,000 unidades. Esperemos que pase lo contrario. Esperemos que supere esa barrera de las 50,000 y serán arriba. Pero vamos a ver qué pasa. En el caso del S&P 500, vimos cómo... Bueno, la marca que pusimos nosotros aquí, esta línea roja que pusimos, sí la rompió. Esta línea roja estaba colocada en la línea de la EMA de 200. Sin embargo, vimos que la EMA de 200 se recorrió conforme fueron pasando los días. Por supuesto, ya que esta EMA, estas medias móviles exponenciales, tienen que ver con el precio de cotización de los últimos 200 días de cotización en el mercado. Y obviamente, estas todos los días se van ajustando. Pero podemos ver que el S&P 500, estimados amigos, tuvo un rebote. De hecho, si revisamos el SAR parabólico, vemos que aquí marca una tendencia secundaria a la alza. El MACD nos indica que está a punto, a punto de cambiar de tendencia secundaria. Así es que si se alinean los indicadores, si se alinean los resultados. La semana pasada que se publicó el dato de desempleo, nosotros pensamos que se acababa la fiesta para el S&P 500 y empezaba una carrera principal bajista para el S&P 500. Pero, estimados amigos, parece lo contrario. El día viernes, el día viernes cerró con una vela envolvente con mucha fuerza. El S&P 500, la bolsa de valores, principalmente las empresas tecnológicas. Y pareciera que no, estimados amigos, pareciera que se encamina una tendencia a la alza. Se parece que se encamina un rally para esto que falta del año 2023. Como les hemos dicho, el mes de octubre, estadísticamente, históricamente, es un mes alcista. Históricamente, no significa que esto se vaya a repetir sí o sí. No es una certeza. Pero estadísticamente, es lo que hemos visto en los últimos 30 años, por lo menos. La semana pasada, por ejemplo, teníamos mucho miedo en los mercados. Los mercados tenían miedo extremo. Llegaron hasta los 17 puntos de miedo extremo. Todavía el día de hoy se encuentran con miedo extremo. Se encuentran en las 25 unidades. Sin embargo, no se compara cómo se encontraron la semana pasada. Si revisamos esta línea del tiempo, el momento que más miedo ha sentido el mercado ha sido, por supuesto, durante el 3 de octubre. 18 unidades. También fue durante el mes de marzo, cuando los bancos de Estados Unidos estaban quebrando. Bueno, los bancos como First Republic Bank, como Silicon Valley Bank. Y también eso lo vimos el año pasado, en el mes de octubre, cuando estábamos en los momentos más bajos de la bolsa. Cuando este tipo de cosas pasan, van a empezar ustedes a ver en la televisión, van a empezar a ver ustedes en muchos sitios de internet, van a empezar ustedes a ver a CNBC diciendo que el mercado está colapsando, que la bolsa se va a destruir, que todo se viene al carajo. Y es prácticamente la media diciéndoles, vendan, vendan todo porque todo se va a acabar. No los van a ver hablando de que, ah, es momento de comprar, es el momento barato, es el momento de entrar. Los van a ver hablando de que la bolsa está verde, que los mercados se están bombando, de que todo está súper bien, súper maravilloso. Cuando los precios se estén cotizando aquí en la parte de arriba. Y cuando están cotizando en la parte de arriba, amigos, no es si va a pasar o no va a pasar, sino cuándo va a pasar esa corrección en los precios. Para quienes tengan posiciones a corto plazo, es el momento que deben vender sus posiciones si es que van a corto plazo. Si van a largo plazo, independientemente, estés arriba, estés abajo, esto no te debería de preocupar. Hay diferentes métodos de inversión en los que tú vas comprando de manera consecutiva, independientemente del precio que estén cotizando los activos. Ahí, si no te interesa, si estás arriba, estás abajo de la gráfica. Pero si vas a corto plazo, si vas a corto plazo, estos son los momentos de compra en los mercados y estos son los momentos de venta en los mercados. Cuando todos están hablando mal, cuando todos están hablando de que todo se va a destruir, se va a venir todo al carajo, es cuando debes de comprar. Y cuando todos están hablando bien, maravillas, veas en todos lados que se rompen nuevos récords de precios, es el momento de vender si es que estás en corto plazo, estimado amigo inversionista. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos comprando posiciones algo pesadas en el S&P 500. Estuvimos comprando algunos ETFs, como aquí se los platicamos. Y pues bueno, ahora simplemente falta esperar a que este año 2023 cierre. Esperemos que este año 2023 cierre alcista. Obviamente todo puede pasar. Puede pasar una situación de causa mayor que haga que los mercados se caigan. Sí puede pasar en cualquier momento, pero para eso también hay que mantenernos bien informados y también bien informados de dónde tenemos invertido nuestro dinero, en qué empresas tenemos invertido en nuestro dinero, qué tanto les va a afectar, qué tanto no les va a afectar, qué tanto esto va a ser una oportunidad para comprar y hacer crecer nuestra posición. En fin, estimados amigos inversionistas, nosotros esperemos que esta semana vengan noticias interesantes para el caso de la inflación en los Estados Unidos y en el caso de México. Vengan noticias interesantes para las empresas, para las cuales tenemos nosotros posiciones en la bolsa de valores, para las fibras, para las acciones. Y esperemos que el día viernes los bancos de Estados Unidos también nos den una idea de cómo vienen los mercados, de cómo viene el tercer trimestre. Y si todo esto, no digamos todo, pero la mayoría de las noticias son de manera positiva, probablemente vamos a tener un 2023 a la alza, un 2023 verde. El portafolio de largo plazo, por ejemplo, en estos últimos días llegó a romper el 30% de plusvalía. Todo el portafolio a largo plazo y eso que ahí también se incluyen las fibras. El portafolio público, el portafolio millón, y en estos últimos días el viernes cerró 40% a la alza en lo que llevamos este año 2023 y eso que el precio del dólar le ha venido afectando durante la primera mitad. Así es que, estimados amigos inversionistas, así es esto de los mercados bursátiles. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video.